Hola chicas, ¿cómo están? Esto es RetoFit y yo soy Dafne Montesino. Bueno chicas, esto es una nueva etapa, todos tenemos muchas metas que queremos alcanzar y vamos a hacerlo juntas. Entonces vamos a seguir paso por paso para llegar a esto y cambiar tu nuevo estilo de vida. Para esto sigan el plan Mujer Fit 360 del segmento Hoy Soy Más Fuerte que lanzaremos el 26 de enero. Bueno, este plan lo vamos a hacer juntas, voy a estar compartiendo mi suplementación, mis rutinas y mis dietas. Para que ustedes también las compartan, esto va a ser en Twitter y en Instagram. Es con el hashtag HoySoyMásFuerte. En este plan también lo estamos preparando para la carrera Unbreakable, que va a ser el 7 y 8 de marzo en Guadalajara. También el 25 y 26 de abril en México. Y pues bueno, vamos a poner a prueba nuestro plan chicas, que mejor que en la carrera Unbreakable. Muy bien, entonces estén preparadas para Unbreakable MX y hoy soy más fuerte. Las veo el 26 de enero.